Esta ciudad está embrujada sin sal... Atentos a esta recomendación. Te quiero recomendar un espectáculo. Quería haceros una recomendación. Guillermo Fernández, no os lo perdáis, no os lo perdáis. Como artista es impresionante y como persona, con deciros que parece de chinchón, va a estar mi amigo Guillermito Fernández. En Madrid actúa un gran artista, Guillermo Fernández. Si me gusta el tango, os va a encantar. Guillermito Fernández. Que no solo es una gran persona, sino, y esto es lo mejor, un gran cantante. Si no se lo quieren perder, vayan, no se van a arrepentir. Guillermo Fernández, La Leche.